Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy tenemos un mensaje de San Miguel Arcángel dado a un instrumento de Lima, Perú, hoy 8 de agosto del 2022. Cabe recalcar que tenemos el permiso de su director espiritual para pasar este mensaje importante al pueblo de Dios. El mensaje dice así. Las trompetas anunciaré el comienzo de la gran batalla entre el bien y el mal. Muchos son testigos de las herejías. Estas irán en aumento a vista y paciencia de los feligreses. Los falsos con túnica blanca ofenden y ofenden al Señor con sus manos. Ha llegado la hora de la intervención divina. Prepararé el ejército triunfante que defenderán con fuego del Espíritu Santo. Los infieles preparan el camino del anticristo. Presionan para que Pedro abandone el barco. Días turbios se vienen para la iglesia de Cristo. No teman a los eventos que están por venir. Yo, San Miguel Arcángel, los guiaré y me enfrentaré a Satanás. Defenderé a los fieles a los que cumplen la voluntad del Padre. Dios me concedió el poder del protector por ser obediente a sus principios. Los ángeles que comando acatarán mis órdenes de inmediato para defender el rebaño de Dios. Al sonar de las trompetas la tierra se estremecerá como nunca antes. Muchos pedirán perdón y tratarán de volver al verdadero camino. Pero será tarde porque mi Dios les dirá, no los conozco. Porque el Dios Altísimo llamó muchas veces, pero pocos escucharon. Benditos aquellos quienes prepararon su alma para los eventos con antelación. Vivirán esta situación con alivio y serán testigos del cumplimiento de las promesas de Dios Padre. Sin embargo, los que no se prepararon, los que no escucharon, por no haber querido oír la voz de Dios, vivirán momentos trágicos que los llevará a la desesperación al experimentar la justicia divina. Preparen sus almas en todo momento. Alisten sus rosarios. Vivan los sacramentos. Para que el maligno no tenga ventaja sobre ustedes. Para que no los acarre desprevenidos los acontecimientos que están por caer. Confíen en la bondad de Dios y en el amor que tiene por todos ustedes. ¿Quién como el amo de todo? ¿Quién como Dios? ¿Quién como el Altísimo? Bendito y alabado sea su santo nombre. Mientras San Miguel danzaba en el cielo coreando el nombre de Dios, se perdía en el firmamento. Mientras San Miguel,